Sabemos que de repente no importa que bien arranques la liga, sino que importa cómo cierres el torneo pensando en la siguiente fase que es en la liguilla. Todos los equipos a nivel mundial, y dependiendo también del formato, tienen una curva de desempeño, de rendimiento. Podemos pensar que estamos en un buen camino. Sí, efectivamente los resultados deportivos marcan de repente muchas situaciones, pero me parece que dentro de todo esto, el equipo arrancó bien dentro de esa curva de rendimiento. Hoy estamos planos, o estamos en una situación plain, esperando retomar la fuerza, retomar aire para el cierre del torneo, y pensar en la posibilidad de meternos en la liguilla. La confianza es total, la confianza es absoluta. Vamos, los resultados no llegaron de casualidad como se dice por ahí, o como se decía en las primeras jornadas. Los resultados se dan consecuencia de un buen trabajo, de una buena planificación, de un cuerpo encabezado por Diego, un Diego muy preparado, inteligente. No es sencillo gestionar, insisto, a 19 futbolistas nuevos. No es sencillo gestionar vestidores con futbolistas con las trayectorias que tenemos. Tenemos mundialistas, tenemos seleccionados nacionales sudamericanos. Gracias. Gracias. Gracias.